Para ser un ejemplo de su hijo y familia, José decidió formarse dentro de la Academia de Seguridad Pública. Con esta nueva vida, él podrá dar certeza económica y seguridad a sus seres queridos, que fueron su inspiración para poder cursar las 875 horas de instrucción que recibe. Por mi familia, principalmente mi familia, para tener una economía mejor y estar bien con mi familia, mi hijo, que apenas está creciendo. Desde niño José, tenía la inquietud para iniciarse en las filas de la policía, hasta que un familiar le informó sobre la convocatoria para formar parte del cuerpo policiaco. Y sin pensarlo dos veces, decidió inscribirse al igual que Miriam, quienes se mostraron orgullosos de formar parte de este grupo. Mi suegro me ayudó y me echó la mano en eso y se me dio ser policía. Para proteger a mi familia, algo que ayude a tener más seguridad a la comunidad, a mi familia. Un himno de gloria a la policía municipal. Cada uno de los graduados cubrieron 25 asignaturas, 875 horas de instrucción, que incluyen 100 horas de prácticas de campo. El esfuerzo físico los orilló en varias ocasiones a renunciar a su sueño de ser policías. Pero para José, este no fue pretexto para quedarse en el camino, sino continuar con su formación. Hubo días que sí, mi esposa que me ayudó a salir adelante. En los días que no trabajé, que no ganaba mucho. Y pues mi mujer me ayudó, mi suegra, mi hijo está conmigo. Y pues sí, fue algo difícil, pero todo se puede. Pues el trabajo, hubo momentos en que querías abandonar, pero pues ante nada, siempre la presencia de la familia, ante todo. Sí. La desesperación de no ver a la familia es lo que más limita. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya cuenta con 35 nuevos elementos que este martes terminaron su formación profesional, como cadetes de la Academia de Policía y Tránsito Municipal y Asimilados. Por eso tenemos que seguir todos trabajando en la misma ruta. Por eso tenemos que seguirnos esforzando para seguir haciendo mejor las cosas en el tema de seguridad. Y si bien seguimos siendo una ciudad calificada, segura en nuestro país, los delincuentes no descansan y nosotros tampoco. Cabe mencionar que también se realizó la presentación de la octava generación de cadetes de la Academia de Formación Inicial y la tercera de Grupo de Asimilados, que suman un total de 50 cadetes. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.